Lo voy a matar, tan amutado que una planta nuclear Y en eso nadie lo puede sobrepasar Voy a hacer a todo, lo voy a acribillar Le voy a abortar toda la yugular A esto guacho nadie lo va a salvar, yo no vine a hablar Es así, cada vez que arranco Sabes que lo hago así, me convierto en un asesino Fusión de asiático con americano que contamino Es así, cada vez que me pego al estilo Lo hago así de freestyle, yo voy a hacer lo que lo enseño Es la fusión de un rapper negro con un número que habla jugeño Es así, cada vez que me pego al estilo, habla como jugeño Pero a la vez pareces salteño, le veas así Chino, yo la tía Y bueno, dale guacho Cada vez que vengo rapeando te dejo menos contento Pero bueno, que querés, dudo de tu talento De si de Argentina y de americano Bueno, eso es la fusión, perfecto Pero bueno, esto va, sabes que te saco Pero bueno, sabes que tu piel más lo opaco Está bien, a usted de dos lo saco Y sabes que yo paso a la final, traje detrás que saco Bueno, así es más elegante Es mutación, pero esta mutación es más que impresionante Está bien, vos no lo haces elegante Y vos que querés hacer acá negro, no sos radiante Pero bueno, yo paso a la final y haces tranquilo Eso solamente le gano y sin la temática Está bien, no si te platicas Pero bueno, eso es la mente Que te mato con doble de filo Está bien, vos Yeah, yeah ¿Cómo era el concepto? Mutación Mutación Yeah Vos rapeando, el concepto mutación Si te coges chino, medio chino, medio orejón No entendés, guacho Te quedo rapeando, siempre clavo el rap Solamente mi freestyle suena los parlantes Te haces el viola en el barrio, guacho Y no te lo aguantas los guantes Digo la verdad De que siente mojo pardo a la mitad Dice, ni lo opaco Y vos sos medio chino Contagiado con nada que ver No me sale la rima Solamente la cima Solamente la escribilla Solamente mi rap Solamente me suena la silla Desde lo que quiere comer, mi morquilla Solamente no entendés Vos rapeando Destaco el rap Solamente lo que tiembla Solamente hoy mi rima en tu boca Te tiemblan los dientes Entendés, la boca Siempre vos rapeando Inicio la sesión Tenés frío, maricón Porque sos de unión No entendés Que vos rapeando Aguante Colón, guacho Aguante campo De una Aguante Colón Aguante, otra Digo ahorita Hazla a la otra pasión Con contacto vacío Libre Pero bueno Si yo tengo que escucharlo o no Pero bueno la vuelta Sí, pero pueden decidir Si escuchar mutación o no Oh Sí Borrapeando Mutación Solamente Borrapeando Este solamente Me rinde la computación No entendés Vos choque te va Solamente Ruti hace viola, dijo tu mamá, no puteen porque Ruti la escribe, boludo, te mando en cana tu mamá, solamente vos rapeando, sos el hijo del barrio, no entendés, vos rapeando, te retiemblo los dientes, solamente te celebro y después te mando al centro, nada que ver vos rapeando, solamente la de años, solamente te engaño, solamente mutación, lo que vos va a salir cuando te pegue un baño, no entendés, va a salir medio orejón, si te coge Cristian, solamente va a salir, si te coge le dice el medio orejón, gordo y medio bisco, no entendés, guachito que siempre, vos rapeando, guachito ya te enseño, te vas a cajuacho, Ruti volvió, pero hoy no volvió mamá, es mamá, que vengo rapeando y fíjate que me dispongo, pero bueno, está bien, este es un hongo, está bien, es un hongo, y que se disponga, hoy hongo va a llorar por honga, ey, que es que su hermano sabe que se va, que no sabe, mi hermano sabe que mono le pega al compás, y este es coherente, es más fuerte, y es el Ruti, Ruti, prácticamente no es fuerte, y sabe que vos te vas en primera, sabe que mono puede representar acá, y bueno, y capaz que mono en el rap, y sabe que es por eso que la gente te echa men y te saca afuera, está bien, capaz que paso y tranquilo, pero bueno, mi hermano sabe que desplazo en el vinilo, y bueno, sabe que te vas, y tranquilo, es como bombing con tu cara, no te saca afuera, tiempo, cambio, va, va, yeah, empiezo, vamos a hacerlo con el beat, a estos guachines los voy a dejar para la, para la historia, vos sos una escoria, y vos sos el dueño del supermercado, Gloria, y sabes que empiezo, a eso lo, lo hago así, soy pacífico, lo aniquilo, le pongo el estilo, vamos a hacerlo, va al estilo jaica, que onda pamplín, este el dueño de Jamaica, es así, le pego, este es un pamplín, se viene a hacer lindo en la confe, y manda en el comedor de la San Martín, es así, es la maestra, esto con el frío, es la conchita muestra, vamos a hacer los bloques en camina, conocida, es la mamá, la María Lu, por mostrar la vagina, es así, es un calo por todo lado, cada vez que arranco con el frisebado, el perdedor sacamos, 3, 2, 1, un aplauso para el loco, por favor el momento no les sales china ahora porque como no te pareja en una si pero quien empieza apelizy ibarate boludo 1 a 24 apelizy epilepsia epilepsia sentimos Ya, 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 ya. La rima que tiró con esos ojitos no la puede ver. Es así, vamos a hacerlo. Es así, a ese culo le llueve. Vamos a hacerlo porque desejé la única forma que rapeé es en la 19. Es así, cada vez que no le voy a buscar. Stop. Stop. Este dice lo de epilepsia. Pero bueno, ¿qué querés si yo rapeo de muestra esencia? Ey, nos vemos, Ruthie, pa' el cachetazo. Te falta experiencia. En realidad, son muy pequeños. No podés rapear así. Sabés que lento y lento es tu empeño. En realidad, sabés que tengo el diseño. Ey, Ruthie, si vos sos hijo mío, ojo achinao, también tiene tu madre. Yo y soy tu dueño. Ey, ¿qué querés decir? Solamente, chapa que sigo este compas. No podés hacerlo tranquilo. Sabés que yo voy al rap. Pero no debemos ganar. Y queda de rapear. Pero bueno, Connie, si te llamo, yo sabés que te puedo sacar. Esta es mi voz de reír. Pero bueno, de Mike, ¿qué querés? Bueno, bro, vamos a hacer una explicación. Hoy día las compas de Ravis. Contacto físico. Contacto físico. Calificado.